Música Y entró, se bajó uno de una moto, estuvo acá comprando un par de cositas, esperando Estaba en el negocio con gente, estaba lleno de gente, estaba esperando, dando vuelta Música Se puso un casco, sacó un arma, que la mostraba ahí, la apuntaba, la mostraba el arma a los chicos Y le empezó a pedir las cosas Hay que darle lo que tenés, lo que podés, lo que te pide, no sabés qué hacer, cómo reaccionar Si es mucho o poco lo que le das, te siguen pidiendo, si le das todo te piden en el celular Toda la semana es un robo distinto, a 20 metros, 50 metros, toda la semana Música 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 Música